¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, fenomenal, fenomenal. Otro día en fase cero. Lo demás es estupendo. ¿Van pesando un poquito estas semanas o no? ¿O lo llevas todo tranquilo? No, hombre, pues depende de los días, ¿sabes? Hay días que mejor, peor, es un poco locura. Pero vamos, lo llevamos con el sentido del humor y como podemos, ¿sabes? O sea, que no queda otra. Con esperanzas, a ver si la semana que viene ya empezamos en fase uno aquí en Valencia, pero bueno, ya veremos a ver. ¿Y cómo se gestiona? Porque claro, todo esto nos pilla a todos de golpe, pero a nivel de un proyecto musical tiene que ser todo también un poco más shock, ¿no? Porque tienes todo preparado, todo más o menos agendado y de pronto es como, vaya, ¿qué está pasando? Pues hombre, sí, le vamos a sacar el disco ahora en mayo. Ahora en mayo lo vamos a sacar y al final, pues nada, lo hemos tirado ya para, bueno, supongo que para después de verano es todo va bien. Mientras tanto hemos sacado un single nuevo y al menos vamos moviendo el disco, ¿sabes? Single a single. Y bueno, el programa también nos gusta eso, ¿no? Porque así se van moviendo las canciones y no se quedan estancadas, ¿no? Que huelen, ¿no? Si se estancan, huelen al final. O sea, que la cuestión es estar en movimiento porque si no, nos morimos de pena todos. Ya. ¿Cómo...? Me gustaría saber si cuando tú compones un nuevo single te autodescubres en cierta manera. Sí, porque a ver, cuando sacas un... Vamos, cuando se compone, aunque yo no invento la rueda para nada, ¿no? O sea, yo como la mayoría, como vamos, como el 90% de las canciones que se han hecho en la historia que hablo de amor y desamor, ¿no? Pero la diferencia está que la cuentas de tu manera más personal, ¿no? Y como lo pibes, ¿cómo te sientes, no? A veces son simplemente retales, son frases retales, ¿no? Que, digamos, que son pensamientos que tienen en la cabeza y todo al final tiene un sentido. Pero nuevamente es eso, ¿sabes? Hablar de amor, desamor y contado desde tu punto de vista. ¿Recuerdas cómo fue el proceso de composición de Arto? Pues mira, es curioso porque Arto es un tema que he rescatado de cuando yo tenía 17 años. O sea, es uno de los primeros temas que compuse en mi vida. Y lo compuse cuando estaba, me pelé en las clases de formación profesional y compuse ese tema. Y además es un tema que, pues eso, habla un poco de la inseguridad en las relaciones. Habla un poquito, pues eso, de cuando estamos mal, ya sea por una depresión o sea por estar pasando una mala época. Eso se lo transmite a tu pareja. Y tú mismo te das cuenta de que no puedes hacer nada por darle lo que quieres darle, ¿no? Y entonces ya te entras en seguridad de decir, esto se va a acabar, ¿no? Y es un poco de sentirse apto, ¿no? De sentirse mal, de no poder darlo mejor. ¿Por qué lo rescatas ahora? Porque es un... Vamos, lo quería haber rescatado ya para el disco anterior, para el disco de 2006 de Nómada. Lo que pasa es que no... Ya ya tenemos todo el repertorio ya cerrado y no lo que hicimos. Pero me parece que es un tema que es, vamos, me encanta la melodía del tema, me gusta la letra. Y estaba ahí, pues un poco en stand-by. Y he cogido los... Yo cuando saco algo, cojo lo que mejor tengo. Y lo que más me llena a mí, porque yo a veces compongo y digo, hay gente que dice, está, qué chulo Alejandro. Y digo yo, pues no, a mí no me llena. ¿Sabes? A mí me llena algo, o sea, ya sea una canción mía de tiro o una canción de... Sí. Yo soy muy especialito para eso. Entonces he cogido... De hecho en el disco van a haber ocho canciones. Pero son ocho canciones que a mí me llegan, me tocan, y entonces cuando las toco pues me vengo arriba y me emociono. Y por eso la he rescatado, porque estaba ahí y me parecía un buen tema. ¿Notas que te hayas convertido cada vez en más autocrítico con el tema de los temas que van a ir incluidos en un álbum o no? Ya no es autocrítico. Es que mira, es una cosa también que le pasaba, me acuerdo hace años que le pasaba a mi hermano. Me decía, hostia, Alejandro no puedo ir a un concierto y no analizarlo. En vez de disfrutarlo, lo analizas. Y a mí eso no me pasaba. Y ahora sí que es verdad que me pasa más intento ahora pues olvidarme de eso y disfrutar el concierto y ya está, ¿no? Porque un concierto, una canción o... Ya no será autocrítico, o sea, si soy autocrítico por lo de fuera, imagínate con lo mío, ¿sabes? Porque aparte soy una persona muy... Para mi trabajo, para los demás, soy un desastre. Pero para mi trabajo ser súper reflexionista, quiero que suene como tiene que sonar, trabajar con los mejores músicos, con el mejor productor, le doy vueltas a las letras, a las melodías, a los arreglos. Entonces, nada, al final, pues si soy autocrítico, si soy autocrítico o lo demás, pues con lo mío mucho más. Intento ahora relajarme y disfrutar más las cosas sin ser tan crítico, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora tu trabajo, vamos, o sea, de hecho, este disco ya vamos haciendo ya dos años, dos años, porque vamos repasando canciones, y yo te cambio de aquí, esto es... Y si sigues así, ¿sabes? No lo acabas nunca, porque luego lo escucha la gente y dices, ¿qué? ¿Cómo suena? ¿Qué viene? Y yo aún así por dentro, pues me hubiera cambiado estos canciones de aquí. Y te vuelves un poquito, te vas un poquito, la verdad, pero bueno, intento relajarme. ¿Cuántas veces te tienen que decir, ya está? No le sigas dando vueltas. Pues la verdad es que, pues conmigo muchas. Muchas veces, a veces también me, por ejemplo, el productor me lo tomaba, de, vaya de puta madre, y tal, no le des más vueltas. Y yo, vale, pero yo aquí la guía, también está guay. Al final, incluso, a veces le comento, y le digo, no, mira, yo aquí le metería otra voz, o le metería aquí un coro, o, ¿sabes? Pero bueno, sí, lo toqué aquí muchas veces, lo de, ya, ya, ya está bien, ya, no suena perfecto. ¿Has notado que en este próximo álbum que vas a sacar, o sea, que has intentado seguir como un tipo, no sé si historia, o más bien concepto, que hubiese un hilo conductor, o no? No, no es un disco conceptual, de hecho, te digo, son regales las canciones, ¿no? Y además de varias épocas, ¿no? De mi vida, como este tema harto, que lo compuso como tenía 20 años. No, no es nada conceptual, es un disco, me refiero, de historias, ¿sabes? Que me han pasado a más diferentes épocas, ¿no? Aunque haya compuesto temas últimamente y hayan entrado sus temas, también son igual historias que me han pasado hace años, ¿no? Y voy a estar tomando historias que me han pasado durante toda mi vida. No, no es nada conceptual. Es importante para ti, cuando estás en ese proceso de producción, incluso hasta de composición del tema, pensar también en el directo, en cómo quieres que ese tema luego evolucione. No, a ver, sí, o sea, cuando estás produciendo las canciones, es que es verdad que si las sobreproduces, ¿no? Luego un directo es más difícil de defenderlas, entre comillas, Porque también es verdad que cuando es un concierto, no es lo mismo, o sea, no es el mismo sonido, ¿sabes? Incluso te puedes hacer una versión en un concierto de la canción que está en el disco, ¿no? Porque para eso ya tienes el disco, ¿sabes? Entonces, tampoco realmente me preocupa. Antes sí me preocupaba de que esto está, hay demasiada cuerda, luego cómo metes a toda una sinfónica de trastornando cuerdas en una sala pequeñita, ¿no? Pero no, 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 ya no me importa, porque lo más importante es que las canciones funcionen sin necesidad de esa producción, ¿sabes? Si es guitarra y voz, la canción ya funciona, luego no te falta tanto en concierto, ¿no? Luego le puedes ir añadiendo, pero si las canciones son buenas, no te falta. En estas semanas se están surgiendo debates por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Sobre el tema de la música en directo, que quizá hay que modificar un poco los conceptos, que tal vez también hay que empezar a pensar que pueden existir de otra forma esos conciertos vía online, pero al final, cuando hablo con otros compañeros de estudio, siempre me dicen que la música cobra sentido en la música en directo, que sí que es verdad que puede haber otros formatos, pero que como ese sonido en directo con el público en directo, que es que es inviable. ¿Tú sientes lo mismo? Claro. A ver, la música no se puede teletrabajar. O sea, me refiero a música en directo, o sea, me refiero para igual, para componer, incluso ni para componer, diría yo, Para mí me gusta más tener a, si trabajo con otro autor o con otro músico, me gusta más tenerlo cerquita, es verdad que ayuda mucho la tecnología y eso desde hace tiempo, ¿no? Cuando se puede componer de lejos, ¿no? Pero siempre a la hora, sobre todo, de un concierto, vamos, o sea, la magia de un directo es el directo, ¿sabes? Con su público, con el contacto con la gente, a ver, esto pasará, pues la normalidad llegará, pero todo pasará y, y bueno, y aunque estemos por menos aforo y haciendo igual menos conciertos, pero vamos, la magia de un directo, no sé, o sea, es como el teatro, como el cine, si yo puedo ver una película aquí, pues puedo ver la última de Star Wars, ¿sabes? pero prefiero ir a verla al cine porque lo vivo más por el sonido y por, ¿sabes? Entonces es lo mismo, ¿sabes? El sonido de un directo en la sala, con todo el mundo, con la vibración que hay en la energía, eso no se puede cambiar nunca, entonces eso volverá, pero tenemos que tener paciencia porque tardará por lo menos el año que viene y bueno, por lo menos aquella vacuna, si no sale otro bicho, ¿sabes? ¿Notas tú, entre tu círculo, esa incertidumbre, quizás, del tema de eso, de la música en directo, de los aforos, como todavía no hay, no hay como datos concretos, no sé si quizás lo peor es eso, la incertidumbre de no saber fechas, por ejemplo. Sí, a la incertidumbre ahora mismo está en todo, entonces hay que tomarse atrás como vienen y tener toda la paciencia del mundo, porque me refiero que es tanto como esto, como cualquier otro trabajo, como por ejemplo, todo el tema de hostelería, que tengo también a mí, que es una hostelería, que lo tengo muy, pues todos tenemos que arrimar el hombro y tener paciencia, lo que te digo, todo pasará, pero mira, si es todo por salud pública, evidentemente, pues lo hacemos, porque hay que recordar porque nos olvidamos enseguida, pero también es verdad que el ser humano busca siempre una vía de escape para su felicidad, que es igual obviar cosas, pero no hay que obviar que está muriendo mucha gente fuera, ¿sabes? Y que nos puede tocar en cualquier momento, porque no hay una vacuna todavía, entonces, pues nada, resignación y esperar, y esperar, no queda otra, lo que pasa evidentemente, pues que, pues pero como en todos los sectores, obviamente nos va a afectar a todos muchísimo, ¿no? Amigos tienes también que trabajar, imagínate, aquí en Valencia es la cuna, las orquestas también, y tengo amigos así, más musicazos en Valencia, pero no orquestas, bandas, artistas, también otros amigos, pues para sacar a escuelas este mes y lo han repasado, pues imagínate, yo ya quería hacer conflictos ahora, ya para verano, en acústico, luego seguir en invierno, y eso también es dinero para mí, que yo tampoco vivo del aire, entonces, pues no queda otra, que la gente dice, reinventarse, reinventarse ahora, luego hay que luchar para que se vuelva, a la normalidad, que se volverá, con miedos, que eso ya es una cuestión psicológica, que le he ido antes por ahí, creo que ahora toca el desconfiamiento mental, ¿sabes? Eso, eso creo que también nos va a costar muchísimo, pero bueno, poco a poco yo creo que vuelve a ser la normalidad, y ahora lo que pasa es que tenemos que aguantar, como sea. ¿Con qué estado de ánimo te cuesta más componer? Pues, con el estado de ánimo de ahora, me cuesta, me cuesta mucho, porque, porque sí, porque no es, hay gente que la ha dado por eso, por componer, y también es verdad que nuestra acción es que, pues eso, yo tengo también a mi hijo muchos días, que soy papá y mi nene tiene cinco años, entonces, pues es la cosa más bonita del mundo, pero la guerra de cinco años, y claro, pues el pobre pico, pues no puede, no puede, o sea, ahora sí, ahora una semana o dos, pues no suena una hora, ¿sabes? Pero no se preocupa con otros niños, ¿sabes? Es hijo único también, entonces, claro, está pendiente de su papá, yo de él, entonces tampoco tengo tiempo, tengo la cabeza en otras cosas ahora, ¿sabes? Si yo estuviera viviendo solo, también estoy viviendo con mi pareja, entonces, si yo viviera solo, pues igual me pondría más melancólico, y tendría más tiempo, pero, pero la verdad es que no, no, yo, además, de hecho, mis, por eso te digo, mejores momentos para componer, es cuando estoy melancólico, estoy, estoy en soledad, estoy en calma, porque yo me meto en mi mundo, y nadie intercede en él, ¿no? Entonces, yo me creo mis historias, mis, cojo la guitarra, cierro los ojos, busco melodías bonitas, y así es como compongo, pero, ¿así? Ni loco, no, no, que va, que va, ya cuando, cuando ya se cabe todo esto, ya, ya empezar a componer, ¿la inspiración nos tiene que pillar trabajando? ¿La inspiración nos tiene que pillar trabajando? No, es cuando te viene la inspiración, o sea, es muy loca, la inspiración es muy loca, igual, son las 3 de la mañana, y se me ocurre una sasi, directamente, la escribo, me la, y me la guardo en la cabeza, o lo que sea, no, que va, la inspiración, no, lo único que te digo es eso, que son, sí que te vienen momentos puntuales, ¿no? Y de hecho, yo pensaba que era lo único, pero no, la mayoría de artistas que conozco, ¿sabes? También, les gusta componer cosas, cuando hay un estado de melancolía, ¿sabes? Y de soledad, que es lo mejor. ¿Por qué palabra jamás comenzarías una canción? ¿Por qué palabra jamás empezaría, pues, pilila, ¿a qué recuerdo? Dime. No lo sé, me refiero que, no sé nada, que, no lo sé, la verdad, es que yo creo también, las canciones, cuando te vienen, nunca tampoco pensé que iba a poner una, en una canción, la palabra harto, ¿sabes? que suena un poco fea, ¿no? Pero dentro del contexto, ¿sabes? Queda bonita, ¿no? Entonces, yo creo que, que eso no lo sé, no lo sé, no lo sé, realmente, pilila. ¿A qué recuerdo de infancia aún le debes una canción? ¿A qué recuerdo la infancia le debes una canción? Yo creo, yo creo que a mi padre, yo creo que a mi padre, porque yo, las mejores, o sea, los mejores momentos de mi vida que yo recuerdo de ser, tuve una infancia muy feliz, gracias a Dios, y mi padre faltó cuando yo tenía nueve años, pero antes de que faltara merecer, me acuerdo mucho de él, y no, no sé, es como que tengo esa, todavía esa espinita de que no he compuesto una canción para él, ¿no? A veces es como que te obligas, ¿no? Yo me acuerdo cuando nació mi hijo, me pido un nombre, ¿vas a hacer una canción a tu hijo? Y yo, pues, ¿cuándo me nazca? Porque es lo mismo, cuando nació mi hijo, pues era biberones, ojeras, no dormir, tal, y yo, pues si no puedo compro una canción, ¿sabes? Es que ni una nana, ni tú que me canten a mí una nana para poder dormir. Pero yo creo que me queda eso, ¿sabes? es componer, porque, bueno, quizás para, bueno, para mi padre y para mi hermano también, ¿no? Pero bueno, todo lo que hago también es en memoria de ellos, porque aparte, tanto mi padre como mi hermano, eran grandes melómanos, y cada cosa que hago en la música me acuerdo de ellos, aparte, siempre pienso, porque mi hermano, sí que he trabajado con él, pero mi padre como yo, cuando yo era muy pequeño, pues entonces, me queda esa espinita de que mi padre no haya disfrutado de mí, ¿sabes? porque yo creo que hubiera, pues eso, no sé, piensas que hubiera estado orgulloso de su hijo, porque era melómano, y creo que hubiera afectado bastante de ver que su hijo se ha dedicado a la música. Pues sí, y para terminar, ¿qué te da la música que nada más lo hace? Evadirme, evadirme, pero yo creo que eso es como todo el arte, ¿sabes? pero tanto la literatura, el cine, la música, el teatro, pues yo creo que todo, todo, todo el arte hace evadirte, ¿no? Incluso, bueno, para la gente que pinte la pintura también, o sea, hacer cosas, la creatividad. Es súper importante, porque en estos tiempos tan locos, por ejemplo, hace poco estuvo lo de, hubo un debate de lo del apagón cultural, y yo no estaba, yo no estaba de acuerdo que existiera un apagón cultural, siempre tenemos que defender nuestros derechos como artistas, ¿no? Porque a veces también es verdad que la gente nos toma como feyantes, ¿no? Y no es así, porque aparte luego lo primero que la gente tira cuando pasan estas cosas es del arte, ¿sabes? Y yo creo que eso tendría que estar mejor, mejor visto y con más derechos, ¿no? O sea, pues, lo del IVA, todas estas cosas, ¿no? Pero, pero yo creo que no era el momento porque la gente necesita eso, ¿sabes? Evadirse de la situación actual, o sea, vivieron otra realidad y esto es lo que hacen, por ejemplo, es lo que hace el arte en general, ¿no? Y en mi caso la música. Bueno, y para terminar, hace unas semanas también comentaba con otros compañeros tuyos el hecho de que quizá nos falta también a nosotros, a los que estamos al otro lado de lo que es la escena cultural, tener información, que a veces somos un poco entre comillas ignorantes y no entendemos que el artista es una figura, pero que alrededor de ese artista hay muchas profesiones y mucha más gente y quizá no tenemos esa información y por eso también nos cuesta entender cuando, es verdad que hay momentos en los que no toca porque la cultura era importante que se mantuviese firme, pero que después a lo mejor sí que es el momento de apoyar a la cultura y apoyar a todos vosotros. Hombre, pero es que claro, pero eso es una cadena, me refiero, cuando un artista sale al escenario o hace un disco, pero es bueno, es como todo, como el cine, como el teatro, las cámaras, están los técnicos, están, o sea, mucha gente detrás, realizadores, productores, ingenieros, todos los músicos, los guionistas, hay mucha gente detrás, desde claro, tú ves una película y ves el envoltorio, ¿sabes? O sea, pero no ves lo que hay detrás de todo ese trabajo. Es igual, por ejemplo, que este disco, O sea, yo llevo que estén trabajando en él, pero yo, suena así ese disco y creo que es un trabajo que está muy bien hecho, pero al equipo con el que cuento, Que es mi productor Manuel Tomás y que tiene su equipo Krami, con Amara, con Niña Pastor y con Los Tigarros, con Santero, con poquita gente, con frutos implicados, luego mis músicos, ¿no? Que es una chata maritista con Los Tigarros, Adri también, David Dozano, Carlos Gómez, que están tan supermosca, como David se tocó con Sekon, de guitarrista y muchos otros más que están detrás, ¿no? Enrique Sonia, con Amas Tiriza, todos los temas, o sea, luego Sonia, que es la que me ha hecho toda la tipografía, la jota del disco, el video lyric Bruno, como es nuestro video clip, Bruno Marín. Entonces, hay mucha gente detrás que eso no lo ve, la gente de Sintor Núper Single, se mete a YouTube, escucha la canción, tal, y por eso creo que a veces no se valora mucho el arte, ¿no? Yo creo que no sabe detrás qué turro que hay, ¿no? O sea, ¿qué trabajas? De músico, pero ya, pero es tu trabajo de verdad que yo no sé, ¿qué trabajo? O sea, es un turro increíble, ¿sabes? Luego se pasa en el coche, te pones música y ahí nadie dice nada, ¿no? Eso es. Y no, hay que, pero bueno, sí, esto es una cadena, una cadena y yo creo que tendríamos que dar todos más de visibilidad a toda esta gente que está detrás siempre y nombrarlos como te acabas de decir ahora, nombrarlos a todos siempre. Pues Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos. Nada, un placer. Espero que esto pase cuanto antes y que empiece a rodar la música y a rodar todo. Pues sí, yo espero que sí, a veces tenemos suerte ya y la semana que viene ya, no sé, o dos semanas, me da igual, pero ya, quiero ver a mi familia, quiero, estamos todos igual, quiero ver a mi familia, quiero ver a mi hijo, ver a sus abuelitas, quiero ver a mis amigos, quiero decir una cerveza delante del mar, no sé, un poquito, aunque sea un poquito a poquito, pero yo creo que esto hay que ir cerrando poco a poco porque si no es verdad, ahorita hemos sentido de humor mucho, pero en momentos evidentemente hay días que no puedes, hay días que yo me digo, o sea, me quiero jugar con no puedo más porque estar encerrado entre cuatro paredes a ver si que ahora, pues poquito a poquito nos vamos frenando, ahora salimos a la calle una horita, mañana otra horita, ya ir a comprar para mí y yo de, guau, me voy a comprar, qué guay, ¿sabes? qué guay, pero si llegas ahí y tú os pon más cara como antes, es este momento, es este momento, es este momento, pero bueno, si yo llegara la vacuna, no sé cuándo, esa es la esperanza de que cuanto antes llegue, pues antes volveremos a la normalidad y esto de la forma sí creo que nos ha venido un poco bien a todos quitando la desgracia de las fallecidas que han habido, pero creo que es una cosa que la vamos a tener aquí, la vamos a retener y vamos a ir todos con calma para no volverla a cagar o por lo menos como ahora, yo creo que sí, aunque a gente me refiero que se lo pase por el forro, ¿sabes? pero yo creo que la mayoría está sintiendo con las normas que es lo importante. Sí, que además, bueno, siempre tiene que haber excepciones, eso pasa en todos los lados. Pues nada, Alejandro, muchas gracias de nuevo y te mando un abrazo. probablemente, cuídate. Hasta luego, lo mismo. Hasta luego.